Hola como estan? Estamos en un nuevo video y hoy vamos a jugar el Cielo de Soccer Y para que lo vean, vamos a visitar todas estas secciones Asi que primero vamos con Anitoko, para que ustedes lo vean Pero estos no tienen la liga siguiente, no es que nada mas son de la liga Vamos a jugar con el Barça, contra el Madrid Creo que puede jugar de eso, pero no se puede jugar de dos personas Porque online no es como... Vamos a ver, caray, si ya no se puede jugar Gol Gol Que juego es eso No 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 Ya les mostré la amistad, ahora vamos con la liga Vamos a pasar un partido Un partido de cada uno Vamos a jugar con los jugadores de gas Me dicen, ¿estás haciendo mucho ruido? No lo sé En estos últimos videos Voy 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 ¡Suscríbete! 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 solo vuelo de pie, vale salió y lo voy a poner volver después vale y no sé pero algo le sucedió algo le sucedió que se venció pero no sé vale, pues vamos a jugar no sé, yo tomo 5 muévelo, muévelo todo todo, todo, todo todo no, 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 no no, 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 tengo que meter un call vamos que va, pero no, 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 no no, no, no es cargada, tío No, 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 no. No, no, no. No, no lo vamos a ver en este video rápido. Rápido, rápido. Ya quiero ver esto rápido porque quiero la revancha. No, 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 no. ¿Por qué le apreté otra vez? Le apreté otra vez Y ya Disculpa que ya Siguiente Bueno Bueno Vamos con Desafío Con Esto Como es Lo llaman No 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 y 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